Y por las noches canto en un bar, blues y rock, incelenada y canto feliz. Me liberé, ya de ti, solo el blues me sabrá acompañar. Y canto feliz, me liberé, ya de ti, solo el blues me sabrá acompañar. Gracias. Porque dice el gobierno, la economía está creciendo, eso es relativo. Porque crece para el rico, que solo le invierte. Y la clase media, que hoy ya se mantiene, empresarios se enriquecen, a costa de nuestro ambiente. Y los estudiantes, que no van a perder. Y los estudiantes, que no van a perder. Arrasan los bosques, que ahogan nuestra pauta. Empresarios se enriquecen, a costa de nuestro ambiente. Y los estudiantes, que no van a perder. Y aunque no hubieran... Y aunque no hubieran... Y aunque no hubieran... De día soy investigador Mi guitarra no miente Y tiene la fuerza De una marejada Bailemos en pelota Seamos A la noia Este chiquillo nuevo Yo lo conoces de Colón Jamás lo habia visto No lo habia visto nunca Chico nuevo ¿Cómo te llamas? Un saludo Un saludo Si Existe un cielo Y un esclavo de...